Durante la XXIII Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, los diputados de la XXI Legislatura aprobaron por unanimidad la propuesta por la que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de juicio político presentado ante el Congreso, así como fue turnada la iniciativa de proyecto para reformar diversas disposiciones en materia de planación de las leyes, Ley Orgánica de Administración Pública, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Municipal, Ley de Fiscalización Superior, Código Financiero, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Laboral. Después de desarrollar los cuatro puntos del orden del día, diputados locales convocaron a reanudar la sesión novena del 30 y 31 de agosto, que se había suspendido después de desarrollar los primeros cuatro puntos de 19 programados. En el punto 5 aprobaron la cuenta pública de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del ejercicio fiscal 2015. El punto 6 se aprobó el decreto donde se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Apisaco, Huamantla, Papalotla, Tlaxcala, Yauquemecan y San Pablo del Monte del ejercicio fiscal 2015. En el punto 7 se aprobó la cuenta pública de la Convención del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apisaco. En el 8 se aprobó la cuenta pública de Benito Juárez, San Lucas Tecopilco, Tenancingo, Totolac y Terrenate. Los integrantes del Congreso local determinaron no aprobar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Contla, Chautenpan, Nativitas, Tepetitla, Xalostot y Xilosoxtla, además de las comisiones de agua potable y alcantarillado de Chautenpan y Zacatelco, por incurrir en daño patrimonial, desvío de recursos y otras anomalías en la aplicación de las finanzas públicas. En este proceso el Congreso instituyó al OFS a realizar las denuncias penales en contra de los ayuntamientos, así como informar a la Federación de la situación de cada caso, para llevar a cabo los procedimientos respectivos e iniciar con procesos administrativos de responsabilidad indemnizatoria en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en anomalías. Leonel López, Sistema de Noticias.